Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más de Convocatorias México. Hoy les vengo a compartir esta valiosa información. Atención importante, registro al apoyo a madres trabajadoras. Presta mucha atención, ya que te traigo esta información, te voy a estar dando los detalles que necesitas para la incorporación a este programa de apoyos a madres trabajadoras. Y bueno, sin más, comenzamos. Postúlate y recibe $1,200 pesos, programa apoyo a madres trabajadoras. ¿Deseas realizar tu registro al programa apoyo para madres trabajadoras? Aquí te damos a conocer los requisitos que necesitas para poder solicitar el apoyo. Este apoyo pretende otorgar un monto económico de hasta $1,200 pesos para todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes. Y bueno, programa para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, modalidad B. El programa apoyo a madres trabajadoras se divide en dos modalidades, la A y B. En esta ocasión te daremos a conocer cómo puedes acceder a la modalidad B. La modalidad B está dirigida para todos aquellos niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, los cuales hayan perdido a su madre, padre o ambos y se encuentren en orfandad. Montos económicos del programa apoyo a madres trabajadoras. El monto otorgado dependerá de la edad del solicitante. Aquí nos muestran una tabla donde nos aparece la edad y el monto mensual. Acuérdense que el monto es otorgado, depende mucho de la edad del solicitante. Bueno, aquí como ven en la tabla, nos dicen que de 0 a 5 años, si el niño o niña tiene de 0 a 5 años, el monto otorgado es de 3,600 pesos. De 6 a 12 años, el monto otorgado es de 600 pesos. De 13 a 15 años, el monto otorgado es de 845 pesos. De 16 a 18 años, 1,900 pesos. 1,090 pesos, perdón. De 19 a 23 años, 1,200 pesos. Así es. Los documentos solicitados al programa apoyo a madres trabajadoras son es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia. Hay que tener muy en cuenta esto. Para la madre fallecida, INE ampliado en 200%, la CUR, acta de nacimiento y, por último, acta de defunción. Niño, adolescente y joven beneficiario tiene que tener su INE para el acceso a los mayores de edad del 200%. CUR, acta de nacimiento, constancia de estudios del ciclo escolar 2022-2023, tutor legal del solicitante, INE ampliado en 200%, CUR, acta de nacimiento, constancia domicilio vigente. Es importante llevar dos copias. Recepción de solicitudes, programa apoyo a madres trabajadoras. Deberás acudir con los documentos antes mencionados a una de las instalaciones de desarrollo bienestar más cercano. Este programa de incorporación está vigente solo en el estado de Tlaxcala y tienes hasta el 30 de octubre para realizarlo. Para mayor información puedes consultar su página de Facebook Delegación de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala. Aquí está el link. Igual puedes, en la descripción del video te voy a estar dejando el enlace de convocatorias México de la página web para que, pues, por cualquier duda. Y bueno, amigas y amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho. Recuerden que estamos diariamente informándolos acerca de programas, apoyos, becas, información de trabajos y, bueno, somos un canal muy general que habla acerca de todos los temas. Fue un placer estarles compartiendo esta información. Sin más bendiciones, nos vemos hasta un próximo contenido.